Julián Gistansen, ¿cuál es la conclusión que extrae de esta reunión de la Comisión de Transporte para abordar el valor del boleto y el funcionamiento de las empresas de servicios de transporte? Bueno, el miércoles pasado habíamos tenido una reunión ya con uno de los dueños de la empresa y con el gerenciador de la empresa, donde nos, bueno, de su perspectiva obviamente en este contexto de crisis con la quita de subsidios a nivel nacional del aporte a la empresa, nos estaba diciendo que, bueno, ya con el aumento de combustible nos estaban poniendo sobre la mesa que iban a tener serios problemas con que no iban a poder pagar los sueldos, que la empresa no podía seguir funcionando y nos estaban pidiendo un aumento de tarifa. Nosotros siempre contemplando a todo el ciudadano del distrito dijimos que, bueno, que traigan unas propuestas y que íbamos a evaluar el viernes, inmediatamente establecimos otra Comisión de Transporte para ver qué propuestas podía traer la empresa y nosotros previamente más o menos le marcamos un par de puntos como para poder ayudar a que si querían un aumento de boleto no sea tan amplio el impacto en el vecino y más o menos le propusimos un par de cosas, recogieron el guante y ahora más o menos nos propusieron un cambio de tarifa diferenciada ya sea nocturna a partir de las 10 de la noche, también un cambio de tarifa diferenciada a partir de los fines de semana, donde eso no impactaría tanto en el bolsillo del trabajador que es el que utiliza más el servicio y también, por ejemplo, contemplar un porcentaje de la tarifa SUE para que el boleto estudiantil por lo menos se pague, aunque sea el seguro viejo que se paga en el boleto, que se ampare por lo menos en una nueva tarifa y que se agregue a la SUE, por lo menos el estudiante que pague un pequeño costo por lo menos va a ser relevante en el impacto final en la recaudación de la empresa y también nos dijeron que se establezca por lo menos un relevamiento de quienes en condiciones de discapacidad toman el servicio como para que no sea tan desordenado porque dicen que por ese lado tienen una pérdida importante. Para nosotros, consideramos, tomamos todo lo que nos dijeron, nos pareció muy bien que hace muchísimo tiempo, por lo que estuve recogiendo información, no nos habían traído una propuesta y en este momento sí, nos están marcando en el contexto de crisis real de lo que está pensando la empresa de puertas afuera a cerrar. Nos importa el vecino, nos importan los trabajadores de la empresa y nos importa que el transporte público esté en Necochea y no se pierda. Así que bueno, estamos evaluando algunas condiciones como por ejemplo una fórmula polinómica y que por lo menos si hay una suba de boleto no sea el impacto que lo reciba el vecino porque en definitiva vos pensás que si alguien va a trabajar y se toma cuatro boletos de lectivo y te adelanto que están planteando un boleto de 1.300 pesos, imagínate cuatro boletos en el día lo que impacta a fin de mes con 20 días de labor en una persona sería alrededor de más del 50% de su sueldo, básico. En general lo que estamos pensando es ver un par de variables como el cambio de tarifa nocturna o de fines de semana como para compensar y también así mismo, también empezar a plantearnos las condiciones de servicio que se están brindando en Necochea. En este momento también se planteó la unidad de criterios en algunas líneas que no están siendo redituables por lo menos que se unifiquen tres o cuatro líneas y que se asegure por lo menos las líneas que realmente utiliza más la gente y que tengan más a su idea. Por ejemplo, en vez de pasar cada hora, que pasen cada 20, 25 minutos, entonces vos le vas a dar al usuario más oportunidad de tomar el servicio. Se habla de un boleto nocturno, distintos horarios que sea diferente. El boleto que se utiliza con más frecuencia, ¿qué valor aproximadamente tendría de acuerdo y si es que lo han dialogado entre los bloques? No, en definitiva ahora vamos a empezar a evaluar un par de informaciones. El Ejecutivo a través del Secretario de Transportes más o menos hizo un estudio de costos a tarifa actual, lo que para ellos consideran un boleto que tendría que cobrarse es alrededor de 750 pesos. Vos pensá que el boleto ahora es casi alrededor de 300 pesos.